Bueno, ya dijimos que la causa fuente Es inherente a las obligaciones No hay obligación Que no reconozca como antecedente Una causa fuente La fuente no se presume Nadie puede exigir El cumplimiento de una prestación Diciendo, bueno, acá la ley dice tal cosa No, cada vez que alguien Invoca El derecho que tiene a exigir una prestación Tiene que probar La existencia de la causa fuente Tiene que probar el contrato O tiene que probar Si fue un accidente de tránsito Tiene que probar la ocurrencia del siniestro Si es una cuestión alimentaria Tiene que probar el vínculo con el padre Siempre la causa fuente debe ser probada La ley no presume la causa fuente Ahora bien Una vez Se acreditó La existencia de la fuente Es decir Aquella De aquel hecho O acto Que genera El derecho a exigir la prestación Se presume que esa causa fuente Es legítima ¿Qué implica la presunción? Que quien debe probar Por ejemplo La ilicitud O la ilegitimidad De esa causa fuente Es el deudor Voy a poner una hipótesis No se agarren de los pelos Simplemente A modo de ejemplo Si Yo digo Vengo a vuestra señoría A introducir demanda De daños y perjuicios Contra La línea de colectivos Cualquiera A modo de ejemplo La línea de colectivos 216 Porque la semana pasada Circulando Cuando estaba cruzando la calle El conductor del rodado No miró hacia su derecha Hacia su derecha Y me embistió Generándome los siguientes Daños físicos ¿Sí? Como consecuencia De todo lo relatado Y con la prueba Que acreditará La existencia Del siniestro Reclamo No sé Un millón de veces Se presenta La línea de colectivos 216 ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer La línea de colectivos? Si el hecho Efectivamente Existió La ilegitimidad Se escuchó eso Que dije Si el siniestro Existió Atacar La ilegitimidad De la causa ¿Qué podría decir? Es cierto Su señoría Que la semana pasada O hace un mes atrás Se produjo El siniestro Invocado Por el actor Pero resulta Que fue el actor Quien Al ver Que el Colectivo Se acercaba A la A la A la A la esquina Provocó el siniestro En aras De perseguir Un resarcimiento Injusto ¿Sí? Ahí tengo Una persona Que invoca La existencia Del siniestro Y otra Que dice El siniestro Existió Pero la persona Pero la persona Fue la que Lo Lo generó Lo provocó Exacto Con el ánimo De obtener Un lucro Indebido Quien va a tener Que probar Que el actor Es decir El reclamante Se autogeneró El daño Para cobrar El resarcimiento Es el demandado Es el deudor Al deudor Le alcanza En principio Comprobar La Legitimidad Perdón Le alcanza Comprobar La fuente Es el deudor Quien tiene que probar Que esa fuente Es ilegítima Y que eso Lo excluye De responsabilidad Ahora Dijimos Que La Causa fuente De las obligaciones Puede tener Origen Dijimos Legal Contractual Si En una relación De consumo En una relación De familia Etcétera Etcétera El código Nuevo Trae Una Hipótesis Muy novedosa Sobre la materia Que tiene que ver Con el reconocimiento De la obligación Como causa fuente Voy a poner Un poquito En contexto Esta Esta novedad Del código Para Saber Que es lo que está queriendo decir El artículo 733 Que pasaba Durante el código De Vélez En el código De Vélez No alcanzaba Para probar La causa fuente De la obligación Que alguien Reconociera La existencia De la obligación Supongamos que En un documento Se consigna Lo siguiente Me pongo yo Como Deudor Martín Benítez En Ciudad Autónoma De Buenos Aires A los 12 días Del mes de abril De 2022 Martín Benítez El que suscribe Reconoce Adeudar A A quien tengo acá A Yamila Tolosa La suma De 100.000 pesos Para el código De Vélez De estar fiel Esto no alcanzaba Si después Yamila Quería exigirme El pago De lo que yo Reconocía Adeudar Lo que debía hacer Yamila Es A ese Reconocimiento Agregar El acto Por el cual Yo Adeudaba Esa suma De dinero ¿Cuál Podría ser? Y bueno Yo le debo 100.000 pesos Reconozco Que le debo 100.000 pesos Porque Resulta que Yamila un año atrás Me había prestado Ese dinero Entonces Yamila Eventualmente En juicio Tenía que acompañar El reconocimiento De esa obligación Y el contrato De mutuo En donde ella Me había entregado Ese dinero ¿Sí? ¿Qué hizo el nuevo Código Civil y Comercial? Eliminó la exigencia Del antecedente Hoy El reconocimiento De la obligación De acuerdo Al artículo 733 Es una causa Autónoma Es decir Si yo Bajo la vigencia Del actual Código Civil y Comercial Reconozco Adeudar Una suma De dinero Alcanzará Para que En juicio Yamila Presente ese Reconocimiento Y esa obligación Sea exigible Ya No es necesario Que Yamila Pruebe Qué fue Lo que dio Origen a esa deuda Alcanza con que Yo reconozca Que a deuda Esa suma De dinero Por eso El 733 Dice El reconocimiento Consiste En una manifestación De voluntad Expreso Tácita Por el cual El deuda Admite estar Obligado Al cumplimiento De una prestación Y el 734 El reconocimiento Puede referirse A un título A causa anterior El contrato De mutuo O puede Constituir Una promesa Autónoma De deuda Alcanza con que Yo reconozca Esto Es una Novedad Absoluta Siempre Siempre Tiene que haber Reconocimiento De esa deuda Por ejemplo No Profe Puede ser Entonces Un ejemplo Si a mí me Paga un cheque Y ese cheque No tiene fondo Yo después Reclamo ese cheque Y no es necesario Demostrar por qué Me lo pagaron Solamente el hecho De tener el cheque Y ya me abriga Lo que pasa Es que Eso fue siempre así En realidad Siempre así Porque Los cheques Son Una especie De lo que Denominamos Títulos valores Los títulos valores En nuestra legislación No necesitan La prueba De la causa Un cheque Un pagaré Una ¿Me escucha? Sí ¿Sí? ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si no se reconoce? En el cheque Voy pagaré Las defensas Para Para hacer caer El cobro Son muy limitadas A grandes rasgos Podemos decir Sin profundizar En el tema Porque deben tener Dentro de Derecho comercial Títulos valores Esperen que vamos a silenciar Los micrófonos Los micrófonos Por favor Ahora yo lo silencio Ahí está Los títulos valores No necesitan Prueba de la causa Cheque Pagaré Etcétera No necesitan Prueba de la causa Si alguien Presenta El cobro Judicial Un cheque O un pagaré Las defensas Que tiene El deudor Son Pagó Que el cheque Prescribió O que la firma Inserta en el cheque No le pertenece Estas son las defensas De fondo Hay otras Estas son las defensas Sustanciales Que tiene El deudor Si no logra La prueba De O acreditar Ninguna de estas circunstancias Tiene que pagar Y en todo caso En un juicio Posterior De lo que denominamos Ordinarios Ahí si Tiene la instancia Para aprobar Que ese cheque Que pagó No tenía una causa Y tendrá el derecho A exigir Que le restituyan Lo que pagó En el juicio Que denominamos Ejecutivo Una clase Ya termino ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Sí, sí Se entiende Sí, profe Bien ¿Le puedo hacer la pregunta? Sí Buenas noches Buenas noches En los planes rombo Cuando uno saca un auto Le pregunto Planes de ahorro Planes de ahorro Pero cuando vos tenés el auto Y llega un momento Que fue pandemia No, es decir Y resulta que Vos El presidente Decreta Que por necesidad De emergencia No se puede No se puede ¿Cómo se llama? No se puede pagar Y no puedes pagar Porque Está cerrado todo ¿No? Es decir El acreedor No puede dar El material Para que el deudor Pague la deuda ¿No? ¿Cómo puede hacer uno? ¿Cómo puede hacer uno? ¿No? Para Es que no entiendo La hipótesis Perdón Empecemos por ahí La hipótesis Es así Vos tenés Como usted dice Un plan de ahorro Pero vos tenés el auto ¿No? Vos dejás de pagar No, es decir El auto Te mandan Llegó la pandemia ¿No? La pandemia Hasta que fue Es una sugerencia ¿Cómo nosotros Al acreedor Siendo deudores ¿Cómo que un deudor Le puede No sé si Hacer Hacerle pedir Lo que uno Debe Al acreedor No Perdóname Pero No se entiende No se entiende La pregunta Vuelvo otra vez Vos tenés un plan de ahorro Que es un auto ¿No? Sí Y vos tenés una deuda Porque en la pandemia No se pudo pagar Vos debés a la empresa Pero por una Vos tenés razón A lo que fue la pandemia No se pudo pagar Porque estaba todo cerrado ¿Cómo uno Siendo deudor Al acreedor Le dice No pude pagar Porque no Tenía cómo pagarte O sea ¿Dónde voy? A un rapid pago A eso me voy ¿Cómo yo Le pido al acreedor La deuda que yo tengo? ¿Puedo eso, profesor? Que me diga La deuda que yo tengo En los planes de ahorro De un auto Te van a pedir Débito automático Porque todo está No, no No hay Débito Eso vino después ¿Dónde compraste El plan de ahorro? En Renault Un decir Renault Está cerrado Está cerrado por la pandemia ¿Cómo yo al acreedor Le pido Le exijo A ver Lo que yo le debo Y si ellos me lo van a cobrar Con interés Porque yo no lo pagué ¿Cómo yo le digo al acreedor? Primero Dudo que hoy Cualquier Plan de ahorro Sea Cancelable Con Pagos en efectivos Los pagos son Por medios electrónicos Dudo que un juez Te admita eso Como defensa Para empezar Segundo Supongamos Que no hubiese existido Ninguna posibilidad Material De que vos Canceles Las cuotas Producto de la pandemia Tenés siempre La instancia judicial Lo que vamos a ver ahora Es que se vincula Con el El pago por Subrogación Y el Perdón El pago por Consignación Consignación sería Porque vos la prenda La tenés O sea Lo que vos estás pagando Vos lo tenés Lo estás usando Pero no lo podés No tiene que ver Con la prenda O sea En realidad Podría ni siquiera Tener el vehículo Hagamos un costado La prenda ¿Cómo yo pago Al acreedor Y le exijo yo Al acreedor Que me diga Que no me cobre El interés Pero yo te quiero Pagar la deuda Es que no Lo que estás planteando No, profe Sí Puedo Lo que pasa es que El decreto En pandemia Según lo que Salió en el boletín Oficial del Banco Central Decía que las Cuotas iban a ser Prorrogadas Para abajo del crédito Entonces Se iban a pagar Con Inversctorios A ver Yo trabajo en créditos No sé lo que será Una prenda Pero Se supone que Todo se hace por débito Hasta los créditos Se hacen por débito No hay más pago Fácil y rápido De que sucedió El 17 de Marzo del 2020 Todo esto de la pandemia O sea No No existe Igualmente No es A ver Te va a exigir La obligación del pago Porque si la prenda La tenés vos Ya vos sos Entre comillas Como titular ¿Pero qué pasa Si la persona Qué pasa Si no tiene débito? Esa la Esa yo voy Porque hubo momentos Cuando uno se pagó No había débito A mí nunca me pidió El débito Nunca me lo pidieron Yo siempre iba y pagaba Y nunca le debía nada Un decir Te estoy diciendo Yo cómo le pido Al acreedor Que en el momento De pandemia Que no podía ir a pagar No podías ir a pagar Cómo yo le exijo Al acreedor Mi deuda Sin interés Cómo se la pido Profesor ¿Cómo se pide eso? Me pregunta Ah Vamos a Bueno Ah No quiero Consulta Chicos No quiero pecar de antipático Pero Estamos yendo al pasto Con estas preguntas No, no Pero es con la De la materia Es con la De la cual Quien tenga un problema Así vaya a la defensoría Yo la verdad Quiero escuchar al profesor Está todo bien Con todos ustedes Pero O sea Los casos particulares No tienen mucho sentido Yo lo leí Pero estamos viendo otra cosa Ya nos vimos No, es lo mismo Es eso A ver Vamos a Para cerrar el tema No, yo lo tomo Yo lo tomo como un ejemplo Está perfecto No, yo también como un ejemplo Lo quiero tomar Lo que pasa No lo tomes a mal Si le cae mal El compañero Le pido disculpas Pero Yo tengo que sacarme La duda Con el profesor Para eso Están 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 No avanzamos Nunca Acá El que sabe es el profe Yo entiendo que todos sabemos algo de derecho Por eso mismo Estoy preguntando Para que él me responda Cómo uno lo puede Lo puede presentar Cómo uno lo puede decir A eso me voy yo Bueno Hagamos una cosa ¿Quién estaba Preguntando? Porque yo estaba buscando un PowerPoint Me Estaba haciendo la pregunta Laura Laura Después enviamos un mensaje Y en tu caso lo hablamos WhatsApp Porque si no se nos va la clase Haciendo una Porque ahí es lo que dijiste vos Y algunas intervenciones que Que hicieron después Mezclaron todo Mezclaron prenda Con plan de ahorro Con adjudicación de rodado Con pago por medios electrónicos Con pago con débito Con pago fácil Y con un decreto Desde el señor de urgencia De la pandemia Todo eso que dijeron ahí Hay que como Como Me dijo algún profesor Hay que Hay que organizar este desorden Entonces Para Para ayudar a explicar algo De lo que está diciendo La compañera ¿Cómo? Bueno Es lo que se entendió Lo que dijo La compañera Profesor ¿Qué dijo la compañera? No, no No, eso Lo que se entendió Pero bueno Nada Bueno Después que en todo caso Me lo pregunte Porque ella me parece Está buscando una respuesta Para un problema personal Que tiene No, no, no Eso fue uno Que yo leí Y era lo que más o menos Usted tiró Pago por subrogación Era Pero quería saber eso Pero es por Por un Pero que eso no tiene El pago por subrogación No tiene nada que ver Con lo que estás hablando vos Es otra cosa No Y por eso que te digo Que para poder hablar De ese tema Tenemos que En realidad Ver otros aspectos Bueno, bueno Está bien Después escribíme Y lo vemos ¿Sí? Bueno, profe Bueno, está bien Bueno Tenemos que ver Pago por consignación Y Esto no es lo que yo les quería mostrar Pago por subrogación Bueno, no lo encuentro El pago En el caso Ahora después del recreo Lo subo Y lo vemos Lo seguimos hablando Con el pago Ustedes vieron Que el pago por El pago como tal Implica el cumplimiento De la prestación ¿Sí? Por eso te dije Avísame Cuando vas a tocar Y yo pongo el auriculo Te dije Acá me siguen, ¿no? Sí, profe Sí Y yo estoy buscando Algunos Y los voy silenciando Lo que pasa es que Son De 37 Y a veces me cuesta Bueno Ahora ¿Puede repetir? Profe, por favor Vimos como regla O vieron con el doctor Lobache Como regla El pago Es el cumplimiento De la prestación La cual Se encontraba Obligado El deudor Ahí encontré Quién era Esperen que ahí Exactamente Ahora bien No debemos Asimilar Pago Al cumplimiento De una suma De dinero El pago El pago puede Consistir En En La prestación Bueno, sí En una obligación De hacer O en una obligación De no hacer También, ¿no? Es decir Puede consistir En la obligación De entregar Una cosa ¿Sí? En la obligación De Empezar Un trabajo Personal O directamente En abstenerme De realizar algo ¿Sí? Ahora El pago Como tal Implica un acto Voluntario ¿Sí? Es decir El deudor Cumple Voluntariamente La prestación La prestación Y el acreedor Presta La colaboración Necesaria Para Que el pago Sea cumplido ¿Me siguen? Porque Si el deudor Por ejemplo Quisiera pagar Una suma De dinero La cual Se encuentra Comprometido Pero el acreedor No la recibe Falta la colaboración Necesaria Del acreedor Para que El cumplimiento De la prestación Se materialice ¿Sí? Si el deudor Es una Por ejemplo Consiste En la entrega De un producto Si el deudor Quiere entregar El producto Pero el acreedor No atiende Cuando va El envío ¿Sí? Por más que El deudor Quiera cumplir Con la prestación Si no hay Una colaboración Mínima Del acreedor El pago No queda cumplido ¿Sí? Que esto No se traduce En un incumplimiento Del deudor Porque En verdad Proje Sí Disculpame Como para que Se entienda mejor No O para que Los compañeros Se lo entiendan mejor La definición de pago En otras palabras ¿No sería el cumplimiento De la obligación Ya que pone fin Ahora ¿Me escuchás? Ahora sí Bueno No Decía Para que Se entienda un poquito Como más fluido Digo ¿No? Que el pago Es primero El cumplimiento De la obligación Ya que pone fin A una relación Jurídica Esa fue la definición Que yo di Al principio No te escuché Profe Esa fue la definición Que yo di Ah Está bien Ahí se entiende Por ahí Después estaba poniendo Ejemplos De eso Porque yo puedo Tener una definición Pero si no entendemos De lo que estamos hablando Estamos en un concepto Porque si no Es como que veo Que nos echamos Confundiendo todo ¿Viste? Por eso ¿En qué sentido? No Que por ahí Nos confundimos El concepto ¿Viste? Pero está hablando De la situación ¿Cuál se estaba Entendiendo? No entiendo Perdón Pero no te entiendo Perdón María Rosa No puedo decir Que el pago Es el cumplimiento De la prestación Pero después Tengo Esto es una Una definición Que después Tenemos que entender Lo que queremos Decir con eso ¿En qué consiste El cumplimiento De la prestación? Bueno Depende de la prestación A la cual El deudor Se obligó Eso decía Esta prestación Que cumple el deudor Exige un acto Voluntario Pero requiere De una colaboración Del acreedor Si el deudor Si el deudor Quiere por ejemplo Pagar El dinero Que debe Pero el acreedor Se rehúsa ¿Sí? El pago No se concluye No produce El efecto Extintivo De la obligación Lo quería También dejar En claro El pago El pago No es sinónimo De una prestación En dinero El pago Puede consistir En la entrega De una cosa En una obligación De hacer En una obligación De no hacer ¿Sí? La obligación De hacer Puede consistir Por ejemplo En un trabajo De albanilería Ahora Yo me obligué A ese trabajo De albanilería Yo Si cuando voy Al inmueble Donde lo tengo que realizar No me abren las puertas No puedo ingresar Y cumplirlo Entonces ¿A qué vamos Con todo esto? Primero Siempre que hay La decisión Siempre que existe La decisión Del deudor De cumplir Con la prestación Se necesita De una colaboración Mínima Del acreedor Y en caso De que el acreedor No preste Esa colaboración Mínima Para el cumplimiento De la prestación El deudor No queda Constituido En mora Porque no fue El deudor El que Incumplió La obligación Sino que fue El acreedor Quien impidió El regular Cumplimiento De esa prestación ¿Me siguen Hasta acá? Sí Perfecto Cuando Cuando se produce Esta circunstancia El régimen Jurídico Tiene que brindarle Herramientas Al deudor Para poder Hacer efectivo El cumplimiento ¿Sí? Porque A eso iba A eso iba Porque Si yo no tuviese Remedios Legales Para que el deudor Pueda cumplir La prestación Piensen Que desde el punto De vista Material A los ojos De un tercero Lo que estoy viendo Es el incumplimiento Del deudor ¿Sí? El acreedor Dice Vamos a poner Un ejemplo Sencillo ¿Sí? Un contrato De mutuo Un contrato De préstamo De dinero Captaron El deudor Va a pagar La primer cuota De lo que va De lo que tiene Que devolver El Primero de abril De 2022 Obligación Que tiene Que cumplir En el domicilio Del acreedor Entonces La primer cuota Era Supongamos 50.000 pesos Resulta Que cuando va Al domicilio Del acreedor Nadie atiende Y no puede pagar ¿Sí? Objetivamente ¿Qué vemos? ¿Qué verificamos De afuera? El deudor No está cumpliendo Entonces Si nuestra Si nuestra Legislación No le brinda Al deudor Una herramienta Que permita Saltear Esta falta De colaboración Del acreedor Bien Objetivamente Pareciera Están incumpliéndose El deudor ¿Sí? El mecanismo Que se estableció Acá Y en cualquier Otra legislación Digamos Del mundo Es lo que denominamos Pago por Consignación El pago Por consignación Es Una alternativa En virtud De la cual El deudor Acudiendo A la instancia Judicial Puede Depositar O consignar Porque la palabra Correcta sería Consignar Judicialmente Aquello Aquella prestación A la cual Se había Comprometido ¿Me siguen Hasta acá? Sí, perfecto Bien ¿Puede repetir La última De esa definición? Lo que usted Explicó Y lo que yo Le quería preguntar Lo que está Explicando ahora Bueno Por eso es que Yo me adelanté Un poco Y te digo Después las Particularidades Hablamos Porque Digamos Íbamos por ese Camino El pago Por consignación Implica La Este Una Alternativa Para el Deudor De cumplir La prestación Mediante La Consignación Judicial De la Prestación A la cual Se encuentra Obligado ¿Sí? Sí, sí, perfecto Bien Pero esto ¿Cómo se hace? Hay que hacer Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Todas las Obligaciones Pueden Consignarse Judicialmente? Sería la Primera Pregunta Que Tenemos Que hacer Y la Respuesta Es No Por ejemplo ¿Puedo Consignar Es decir En este Caso ¿Podría Por ejemplo Depositar Judicialmente Una Suma De Dinero Que yo Tenía Que Entregar Al Acredor Y Que El Acredor Se Rehúsa A Recibir Sí Promuevo Una Demanda Por Consignación Le pido Al juez La Apertura De Una Cuenta Judicial Y Ahí En Esa Cuenta Judicial Deposito El Dinero Por Ejemplo Si Estuviésemos Hablando De Una Deuda Dineral Supongamos Que la Obligación Consistiera En Entregar Una Cosa Mueble ¿Puedo Consignar Judicialmente Una Cosa Mueble? Absolutamente Después Dependerá De La Especie De Cosa De La Que Se Trate Supongamos Que Estaríamos Frente A Un Rolex Bueno En Esas Circunstancias Es El Juez Quien Va A Establecer Donde Quedará Depositado Ese Objeto Puede Quedar Depositado En La Caja Fuerte Del Juzgado Puede Designar Un Tercero Dipositario A Costa Del Acredor Supongamos Que Estuviéramos Frente A Mercadería Que debe Conservarse Bajo Ciertas Condiciones Climáticas Bueno Tendrá Que Decidirse O Tendrá Que Elegirse Elegirse Una Entidad Que Preste El Servicio Correspondiente Como Quien En Verdad Generó Esta Digamos Este Proceso Judicial Fue El Acredor La Consignación Será Por Cuenta Y Orden Del Acredor El Juez Al Momento De Dictar Sentencia Va A Condenar A Acredor A Pagar Las Costas En El Caso De Las Obligaciones De Hacer Por Ejemplo Cuando Un Trabajo De Albanilería Se Puede Consignar Y Bueno Algunos Dicen Que No Porque Cómo Podría Cuál Sería El Método Para Ser Efectiva Esta Obligación De Hacer De Tipo Personal Si Ingres Que El Deudor Ingrese Por La Fuerza Por Ejemplo Al Inmueve Del Acredor Sabemos Que Desde Punto De Vista Legal Este Tipo De Imposiciones No Son Posibles Entonces Aquellos Que Postulan Que Podría Admitirse La Consignación Judicial De Obligaciones De Hacer Dicen Que El Expediente Queda Concluido Con La Obligación Asumida Por El Deudor En El Expediente Si Y Que A partir De Ahí Es El Acredor Quien Queda Constituido En Mora Y Quien Debe Prestar La Colaboración Necesaria Para Que El Deudor Cumpla Con La Prestación Ahora ¿Qué recaudo Se exige Nuestra Ley? Perdón Primero Voy a Decir Esto En El Código De Vélez Solo Se Previa Una Hipótesis De Pago Por Consignación Que Era El Pago Por Consignación Judicial El Nuevo Código Incorporó Además Del pago Por Consignación Judicial El Pago Por Consignación Extrajudicial O Notarial Es decir Que Hoy Nuestro Actual Código Prevé Dos Hipótesis De Pagos Por Consignación Judicial Y Extrajudicial O Notarial Esto Lo Encontramos Regulado A partir Del Artículo 904 Fíjense Los requisitos Que Exige El Artículo Primero Para que Proceda El Pago Por Consignación El Acredor Debe Haber Sido Constituido En Mora Es decir Debe Habido Una Intimación Previa Al Acredor Para Que Acepte El Pago Por Ejemplo El Envío De Una Carta Documento Haciéndole Saber Que En Tal Fecha Se Va A Proceder Al Pago De Lo Adeudado Si Después El Acredor En La Fecha Establecida No Se Hace Presente De Esa Manera Con La Carta Documento Y El Acuse Recibo Acredito Que Ya Lo Notifiqué Y Lo Constituí En Mora La Segunda Hipótesis En Que Procede El Pago Por Consignación Es Cuando Existe Incertidumbre Sobre La Persona Del Acredor Es Es Cuando No Sé A Quién Le Tengo Que Cumplir La Prestación Entonces Ante La Duda Consigno Judicialmente Supongamos Que Yo Había Asumido El Compromiso Con Determinada Persona Que Antes De Tener Que Cumplir La Prestación Falleció Desconozco Quienes Son Los Herederos Entonces Ante Esa Incertidumbre Porque Todavía No Hay Proceso Sucesorio Ni Hay Declaratoria Consigno Judicialmente Aquello Que Debo Si Y La Tercera Hipótesis Es Que El Pago Por Consignación Procede Cuando El Deudor No Puede Realizar Un Pago Seguro Y Válido Si Por Causa Que No Le Es Imputable Estaba Pensando Un Ejemplo Supongamos Que se Estableció El Pago De Una Suma De Dinero Pero Resulta Que En La Zona En Donde Está El Domicilio Del Lacredor Que Es Donde Debía Apagarse Se Produjo Un Incendio O Está Cerca Por Ejemplo De Un Volcán Que Se En Erupción Bueno Bueno No Puedo Trasladarme Hasta El Domicilio De Lacredor Para Cumplir La Prestación De Forma Segura Si Que Hago Ahí Puedo Obviar Entonces Pagar Vamos Al Caso Que Decía Profe Se Le Cortan Está Un Minuto Ah Bueno Pagar Gracias.